Le solicitamos que basado en la nueva situación financiera del municipio con mayores ingresos, no se evaluara nuevamente la capacidad y el nivel de riesgo. A ver si logra entregar al final de este año el municipio clasificado como A o A+. Recordemos que nosotros recibimos al municipio en BBB, que es una escala de riesgo medio en el largo plazo. Nosotros hoy en día estamos en riesgo bajo en el largo plazo, pero queremos que ese riesgo a futuro sea mucho menor y eso nos lo da la calificación. ¿Qué le estamos diciendo a Feast Tracking? Tenemos mejores ingresos, tenemos un buen historial de pago, no hemos incumplido absolutamente ningún pago. Entonces, por favor, súbanos la calificación como un menor riesgo y además aumenten los cupos de endonamiento, que ya tenemos un mejor patrimonio y es que tenemos una base catastral actualizada, después de 10 años por fin la actualizamos, y podemos obtener unos mejores ingresos en el futuro. Quedará donde venir a mediados de febrero, entre mediados y la tercera semana de febrero, hacer la evaluación y entregarnos los resultados en la primera semana de marzo. Eso como calificación. La instrucción del señor alcalde es que en la medida en que sea necesario que nosotros como municipio financiemos el 100% de la construcción de los escenarios deportivos, pues lo vamos a hacer, porque entendemos que la ciudad lo necesita, que la ciudad está haciendo un esfuerzo fiscal importante con el aumento del impuesto predial de cerca de 30 mil millones de pesos por año, y que podemos usar esos recursos en dejar unos escenarios terminados, no solamente por esta administración, sino para la generación de futuras deportistas. Entonces, estamos en el proceso de evaluarlo por la instrucción del señor alcalde y cuando tengamos los documentos requeridos los presentaremos al Consejo Municipal. Según nuestro análisis, nosotros hoy en día tenemos un cupo para endeudamiento adicional de 45 mil millones de pesos, respetando los topes de ley que es hasta el 80% en deudamiento. Y esa sería la solicitud que le haríamos a Fish Rating de que nos ampliara el cupo, siempre y cuando estemos dentro de los topes de ley. Hay que hacer la aclaración.